El gobierno lo que hace creo que es un sinceramiento de una construcción de una deuda con un perfil que es impagable en el corto y mediano plazo. Si no es tomar esta medida el gobierno, no puede pagar las deudas, llegan los vencimientos y no tiene la plata. Y mirá, el ejemplo lo tuviste ayer cuando en la licitación de las Lecaps y las Letes quedó desierta porque la gente está retirando los depósitos y bueno, entonces eso motivó esta decisión que lo que hace creo es darle, o sea, intenta proteger al sistema financiero pero no va a tener impacto positivo en la economía, todo lo contrario, creo que va a tener un impacto negativo y es el sinceramiento, el reconocimiento de que estamos ante una sensación de pagos, lo que sería un default técnico. El gobierno está reconociendo que no puede pagar los vencimientos de los bonos de corto plazo como son las Letes y las Lecaps. Cuando decís hubo una licitación ayer y había otra anterior, fueron dos licitaciones, entiendo que quedaron desiertas. ¿Qué es lo que espera el gobierno? Que los tenedores hoy de bonos renueven, no se retiren y lo que ocurre es que se retiren y se llevan dólares. Claro, el tema está que el gobierno no está tomando ninguna medida para que el dinero que entra, o sea, los dólares que entran, se fugue. No está pidiendo, por ejemplo, algo que le dijimos ya hace tiempo y presentamos algún proyecto en ese sentido, de liquidar divisas, de un plazo para liquidar divisas. Hoy en día, esto lo hizo Macri, liberó, no hay plazo determinado para cuando los exportadores liquidan, o sea, que venden, que liquiden divisas. Entonces, el país está necesitando dólares, no se están generando dólares y el gobierno no está tomando ninguna medida para que eso suceda. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la receta del Fondo Monetario, y bueno, esas son las consecuencias que estamos teniendo hoy, lamentablemente. Claro. Esto que está pasando con los bonistas y demás, es además lo que impulsa, porque, ¿por qué sube el dólar? Me parece que es una buena pregunta, porque algunos dicen, bueno, son los argentinos que están mal acostumbrados, quieren comprar dólares, pero los trabajadores hoy no tienen mucha capacidad de ahorro, quiero decir, no pueden comprar grandes cantidades de dólares. ¿Quiénes están comprando dólares en este momento? El presidente dice que quiere cuidar a los argentinos, y los argentinos hoy están pensando, la mayoría, en cómo pueden hacer para comer al día siguiente. Sí, más bien están pensando en comprar mercadería antes de que aumente los argentinos. Sí, el gobierno está pensando en el dólar, y la gente está, la mayoría, en la ladera en cómo llegar al fin de mes, en cómo alimentar a su familia. El tema de esto acá es clarito, el presidente no tiene ni credibilidad política, ni credibilidad económica. Está dirigido a tenedores de bonos y títulos acá en Argentina e internacional, y son dos caminos diferentes, porque lo que tiene que ver con la deuda interna va a pasar por el Congreso, no le queda otra al gobierno que pasa, digo, el Congreso ha sido absolutamente ignorado por el macrismo, pero en este caso no le queda otra de que sea ratificado por el Congreso. O sea, a ver, el gobierno lanza un plan para el corto plazo, que es el que conocimos ayer, y plantea para la deuda de mediano y largo plazo en legislación local que el Congreso avale una ampliación del plazo sin quita de capital ni de intereses. Y el otro tema es la deuda en legislación extranjera, que esa se va a iniciar un proceso con cada acreedor, es lo que plantearon ayer, para, bueno, también ampliación de plazos y quita de intereses de capital, pero dentro de lo que se llama cláusulas de acción colectiva, es decir, si el 50% o más acepta la extensión, rige para todos, para todos los tenedores. Y si no, no, pero bueno, están apuntando a esas... Eso va a llevar tiempo, eso no vamos a... Eso lleva su tiempo, sí, que por supuesto, estamos hablando, lo inmediato acá es lo de esto que patean, lo de las letes y las lecap. Lo otro es más de mediano y largo plazo. Y el cuarto punto es lo de inicio del diálogo con el fondo, para la renegociación de la deuda con el fondo.